Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí y no tener que llamar. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí y no tener que llamar. ¡Suscríbete al canal! Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí y no tener que llamar. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar en aquí y no tener que llamar. A desalambra, a desalambra, a desalambra. A desalambra, a desalambra. A desalambra, a desalambra. A desalambra. A desalambra, a desalambra. A desalambra, a desalambra. A desalambra. A desalambra, 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 a desalambra. ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!